cómo hacer una quena en sol en pvc paso a paso y bien para esto vamos a necesitar un tubo de media como indica como nos indica este tubo no se dice uno media eso es lo que dice el tubo y por cierto este tubo ese mismo tubo lo hemos usado en diferentes flautas que han podido ver ustedes en otros vídeos que tengo para flautas en sí en do en la muchas flotas ahora vamos a usar para una quena en sol porque las medidas es de 39 centímetros 39 centímetros como le digo usen siempre unos milímetros demás ya sea 39.1 o 39.2 procedemos a hacer una línea para guiarnos puesto tiene una línea una franja celeste como pueden ver que nos ayuda bastante pero de igual manera se hace una línea sobre eso una línea central para guiarnos a los agujeros entonces vamos a dar las medidas de los de donde van a ir los agujeros bien amigos como este vídeo trata de cómo hacer una cadena paso a paso entonces me voy a dar las medidas paso a paso también bueno la medida consiste en desde la bisel o escotadura hacia abajo entonces vamos a ir primero 18.7 el primer agujero el segundo 21.6 el tercero 24.8 el cuarto 28 centímetros el quinto 33.1 perdón 30.3 30.3 el quinto y el sexto y último 33.7 una vez que ya tenemos las medidas vamos a proceder a hacer los agujeros de cada uno y cuando ya tenemos los agujeros les voy a dar la medida de cada mujer bien amigos mira antes de pasar a darle la media de los agujeros quiero compartir este pequeño bueno yo sé que muchos saben muchos allá tienen la idea como lo hacen pero no está no estaría de más en compartir cómo es que hago la escotadura como ejemplo vamos a tomar este pequeño tubo y voy a hacer así nos digamos que este es el para la parte media vas a cortar una guía pequeña como estar así algo así como lo pueden ver ya y luego yo uso esta lima ya y la usado para muchas cosas como lo hago visualizar poco a poco solamente de cada toda esta parte una vez que ya tienes ya más o menos la medida tú cuando es una que no está fabricando la que no tienes que probar poco a poco el sonido que no se te vaya a pasar la medida de esta forma no está lija una pena este es por cierto es una lija de 150 la media siempre entonces frotamos de esa manera poco a poco por dentro y por dentro y por fuera también ya es una manera como se hace la escotadura o el bisel eso es lo que les quería compartir amigos y bien amigos mira ya tengo casi listo antes de la prueba sonido vamos a hacer una lijada y todo lo que es eso pero también quiero compartir si las algo otros me han escrito han dicho este día así como es este que le pones eso acá adentro no una pequeña etapa o algo que le puede ocurrir bien como pueden ver aquí tengo un tubo que está así ha reducido esto no está pegado nada es el mismo tubo es como lo hice bien este tubo era normal entienden ya sin sin esto entonces qué hago siempre de un tubo que ustedes compran va a encontrar esta parte más ancha entonces con esto mismo con esto mismo les va a ayudar a que se lo pueda reducir de esta forma ya de esta formación como este tubo que vamos a reducir lo ponemos en el fuego solamente la punta no no lo han estado de esta forma la punta este es el fuego la punta poco a poco dándole vuelta dándole vuelta hasta que sea suave un poco suave y está así y lo introducen con fuerza con fuerza una vez que ya está reducido tipo embudo lo puedo hacer por esta parte también cosa que les ayuda a que la reducción sea más perfecta y claro que no lo vas en la reducción no va a ser de todo un tamaño grande hace poco a poco quiere decir que de esto yo lo sé un pedazo ahora solamente me queda esto y una vez que termine esto puede cortarlo voy a empezar a hacer otro otro te decía y así vamos a lanzar no es que me va a salir uno entero y así pasa lo mismo con las diferentes medidas de otros tubos entiende bien como pueden ver aquí ya le coloque esa pequeña capa de tubo encima y nos queda así nos queda esa forma bueno y aquí lo estoy curando porque este agujero me había salido un poco grande lo estoy perdiendo de curar pero yo les voy a dar la medida exacta está bien bien entonces anoten el agujero de estos tres es 10 milímetros el cuarto es de 7 milímetros el que le sigue es de 11 11 milímetros y este es de 8 milímetros para el bisel entonces o la escotadora ya les explique cómo es que lo hago también de igual forma a verlo poco a poco poco a poco para que ustedes puedan llegar a la afinación exacta bien entonces empezamos con la prueba de sonido desde sol primera octava hasta fa de segunda octava vamos a ver hasta dónde lo salgo hasta que me lo que vamos a probar y le vamos a decir si es que realmente estaban buenos de sonido pues es obvio que no va a ser un sonido tan preciso como los del bambú o caña no porque justamente para eso es que esto es un poco más económico en el costo pero toma de vamos a ver hasta donde nos llega la quena en pvc fabricado por mis manos entonces vamos a probar el sonido empezamos con el sol ahora las terceras octavas vamos a intentar nos llega hasta el fa sostenido en el tercer estado quien sí que está es una que no está tan bueno bueno entonces lo que está haciendo vamos a pasar a la pintura y el pinto siempre con una pintura dorada creemos que quede bonito y luego le meto sus pequeños entonces eso sería todo en cuanto a detalles y medidas de los agujeros el pizel el tubo que me dice esta es la medida del tubo creo que esta es la medida del tubo que estoy usando y más lo van a conocer por este tipo de marca pideva entonces vamos a proceder a pintar ya nos vemos en un próximo video y también en un próximo video les voy a enseñar ya la quena pintada ya acabada completamente y vamos a hacer la prueba de sonido con una canción también como siempre lo estamos haciendo en otros videos después yo quería comentarles otros me dicen comparte las medidas normal yo las comparto las medidas les digo el tamaño del tubo de los agujeros y todo yo los puedo compartir pero también otras personas que veo que se ponen un poco incómodos pero bueno yo si hago estos videos o comparto estos videos estas informaciones es porque quiero que muchas personas tengan la oportunidad de fabricarse una quena a mi me gustaría que todos tuvieran las quenas que yo fabrico las que yo elaboro las flautas me gustaría que todas las tuvieran a mi me favorecería pero sin embargo hay personas que viven lejos de otros países no se de otros lugares que no tienen esa oportunidad de de tener una flauta o una quena no y lo más accesible para ellos sería pues comprarse un tubo y pueden informarse de las medidas y elaborarse seguro y justamente por eso es lo que yo hago yo sé que hay otras personas que no tienen esa posibilidad de comprarse una quena como las que yo y mi fabricante lo hace ahí esta pueden ver esta quena el sol de bambú yo sé que otras personas no tienen esa oportunidad de comprarse entonces justamente por eso es que hago esos videos les comparto la información las medidas y espero que entiendan y sepan valorar esto en verdad entonces terminamos con este video amigos espero que les sirva esta información nos vemos en un próximo video de repente vamos a hacer vamos a trabajar con diferentes tutoriales de en diferentes tonalidades de kennedy y flauta no se preocupen poco a poco vamos a subir videos me gustaría que le den like y compartan este video si es que este video les ha ayudado aunque sea un poco ok amigos cuídense mucho chao chao gracias